Como ahora que estamos por aprobar, o desaprobar, no sé, el paquete económico, y yo veo que hay una problemática social que hay que atender, que es los quemados en Aguascalientes. Y la mayoría de la sociedad está demandando, ¿qué? Salud, ¿sí? Y entonces por eso te voy a decir que me voy a enfocar a Aguascalientes, históricamente mantenido dentro de los primeros dos lugares en quemados menores de dos años. Eso sí es una problemática, ahí sí debemos de retarnos. ¿Por qué? Pues porque los niños necesitan dónde atenderse. ¿Sabías tú que prefiere el gobierno del estado pagar un convenio para que se los lleven a Estados Unidos, a Galveston? No está mal. ¿Pero qué quiere decir? Aguascalientes tiene un hospital de tercer nivel con todas las subespecialidades, que es el Hospital Hidalgo, ahí es donde se deberían atender nuestros niños, ¿sí? Y ahí viene la temporada importante navideña de pirotecnia, ¿sí? Y donde va a haber niños quemados. ¿Cuánto se necesita para arrancar? Y no te estoy hablando al tanteo. Fui al hospital de San Luis Potosí a conocer la unidad de quemados y ellos tienen un presupuesto de 18 millones anuales. Entonces hicimos una corrida financiera con el director del hospital Hidalgo, ¿sí? Y estamos hablando de 16 millones, ¿sí? Lo vemos difícil, sí. Se necesitan muchas voluntades, sí. Pero créeme que es lo que yo en lo personal le he dicho al gobernador, creo que nunca había habido un médico tan sensible a un tema y no lo voy a soltar. O sea, sí se necesita una unidad de quemados aquí en Aguascalientes. Y si no conseguimos todo, pues para arrancar, ¿no? El equipamiento, porque el espacio físico ya existe. Yo lo veo muy complicado que sean los 16, pero a lo mejor un tercio, a lo mejor... Mira, ¿qué más quisiera yo, no? Que saliera todo porque sé de la necesidad. Pero ya estaré platicando contigo sobre cómo viene el panorama de la unidad de quemados.